Y esto también es muy bonito, es una de las imágenes más llamativas de cada Semana Santa, que suena así. Imágenes de la recogida de la Macarena de Sevilla, grabadas por Canal Sur Televisión, que este año de nuevo volveremos a ver aquí. ¿Y cómo se prepara este año la Macarena para la procesión? Es lo que vamos a ver a continuación en directo con nuestra compañera Reyes, que se encuentra allí, en su sede oficial. Reyes, buenas tardes. Pues me encuentro muy cerquita de esos pasos, de hecho, como tú le has enseñado las imágenes, dentro de nada los veremos en la calle, pero también en Andalucía Directo, que tenemos un programa especial. Pero hoy lo especial es estar así de cerquita, porque como dices, ya se preparan en la hermandad, este es el paso del Cristo, de la sentencia. Está completamente preparado, pero luego queda lo más importante, que fíjate, lo tienen que desmontar, este paso, uno de los más grandiosos, con ocho figuras, porque ahora mismo nos encontramos en el museo. Un museo que lleva muy poquito tiempo, cuatro meses solamente abierto, así que muchas personas también lo van a pisar por primera vez con Andalucía Directo. Como decimos, aquí pueden verlo, podemos ver los detalles, por ejemplo, de este manto tan precioso, estas joyas, que luego vemos en la calle, y no podemos ver al detalle. Bueno, pues aquí sí nos dejan. Y lo más importante, a mí me ha llamado mucho la atención, que fíjate, este paso de palio, que hemos visto antes en la calle, aquí, al estar desmontado, porque lógicamente lo están preparando, están preparando los varales, podemos ver las bambalinas. Algo que después a la vista, claro, se escapa, y yo decía, qué maravilla poder ver todos los detalles. Yo tengo al prioste, pues, acribilladito a preguntas, ¿y esto qué es? Y esto, como seguramente todos los espectadores de Andalucía Directo, porque son detalles que se escapan. Y él me contaba que esta bambalina, por ejemplo, es una bambalina valienta. A mí me ha encantado como la ha llamado, porque en su momento, bueno, usted sustituye a otro más antiguo, rompió. La macarena rompió en color, en forma. Sí, efectivamente, este palio es de 1964, se hizo para la coronación, pero sigue las trazas del de 1908 de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, que para aquella época, efectivamente, por la inclusión de la malla, por la seda y por la valentía de la forma, pues, innovó y supuso un antiguo después del palio de Sevilla. Desde luego es una joya, lo estamos viendo al detalle, pero también la Semana Santa sabemos que son sentimientos y sensaciones. Y yo me he puesto un reto, modesto, fíjate, muchos hermanos desearían ser costaleros de este paso. Bueno, pues hoy vamos a dar el privilegio, si te parece bien nuestro cámara, se va a convertir en ese deseo, en un costalero que se puede meter debajo del paso. Fíjate qué sensaciones muchas personas que sientan con nosotros. Pero además te preguntarás que esos que tenemos al fondo son flores de cera, que claro, lógicamente no van debajo del paso, sino que servirán de adorno, de sorno, para llevar al paso cuando por fin lo veamos en la calle. Qué obra de arte. Así que nosotros nos vamos a quedar con esta imagen que es de sensación, de sentimiento y de palio, que hoy en Andalucía Directo hemos tenido el lujo de enseñar en detalle, pero desde luego que se queden con nosotros, que saben que dentro de muy poquito en ese programa especial se lo vamos a enseñar en la calle. Y como se suele decir, nos vamos a quedar, nunca mejor dicho, con la joya de la corona, que es con esta corona de la Virgen, que será la que lleven esta Semana Santa. Todo un lujo, ¿eh, Modesto? Todo un lujo, sí señor, el de la Semana Santa de nuestra tierra. ¡Suscríbete al canal! Gracias.